¡Muy buenas a todos chicos! ¿Qué tal estáis? Estamos en un nuevo vídeo, pero bueno, antes que nada, como siempre, si os gusta en esta clase de vídeos, si queréis más vídeos de este estilo, no olvidéis reventar el botón de likes, suscribiros, tanto a mi canal como al canal de mi link que encontréis en la descripción, porque hoy me voy a ir a otra ciudad, ¿vale chicos? Bueno, me voy a ir a otro sirven y me voy a disfrazar de mascota para ver cómo reacciona la gente, chicos, antes que nada, no olvidéis, se lo he dicho, reventar el botón de likes, vamos a intentar llegar a 15.000 likes, suscribiros y ahora sí, os Os voy a enseñar, gente, mi super disfraz de mascota, tengo que decir que creo que está muy bien, ahora soy furro, ¿vale chicos? Tengo que, gente, paren, paren, tengo que deciros una cosa, no soy un furro mamadísimo, onda, tengo otro cuerpo, porque le había puesto otro cuerpo, pero no sé por qué, creo que ahora cuando reinicie me va a salir, ahí está, tengo que cambiarle los pantalones, chicos, tengo que cambiarle los pantalones y muy importante, hacerme más pequeño, ¿por qué? Porque si me hago muy pequeño y camino lo que viene siendo en cuatro, ¿vale chicos? Creo que posiblemente puedo intentar fingir ser una mascota, así que chicos, vamos a entrar a otro server, a ver, vamos a entrar a otro server a ver qué es lo que pasa. Acabo de poner, gente, soy un gato, estoy en la plaza, alguien que me adopte y chicos, es un server totalmente de gente de habla, de habla hispana, ¿vale chicos? Y nadie, y nadie me adopta, donde estoy aquí súper triste, a ver si vienen, a ver si vienen, le voy a, le voy a escribir, le voy a escribir, soy un gatito, chicos, chicos, soy un gatito, adoptame, adopt, eh, eh, chicos, chicos, quiero que me adopte. Ay, chicos, me dejó, me dejó, me dejó, tengo mamá, gente, tengo mamá, ok, le voy a poner, eh, miau, gente, le estoy poniendo, le estoy, le estoy poniendo, le estoy poniendo, le estoy poniendo miau, a ver, a ver qué me dice, chicos. Gente, ¿me llevará para mi casa? ¿Me llevará para mi casa? Onda, chicos, me acaba de adoptar, pero no me lleva para mi casa. O sea, ¿qué pasa? No tengo casa, me está dejando aquí en la lluvia triste. Gente, me han reconocido y he puesto, eh, ya no soy Dani, soy un gatito, ¿me llevas a mi nuevo hogar? Gente, me va a llevar a mi nuevo hogar, ¿verdad? ¿Me va a llevar a mi nuevo hogar? Onda, ¿soy un gatito? Llévame a mi nuevo hogar, ¿en serio? ¿Qué está pasando? Claro, ahí está, ahí está, gente, me está llevando, me está llevando, soy un gatito, soy un gatito, espero que tenga algo de comer. Espero, eh, eh, espero que tenga algo de comer, porque no, no, no puede ser, no me lleva. ¡Ay, chicos, me llevó, me llevó a su casa, me llevó a su casa! A ver qué casa tiene, onda, quiero ver la casa que tiene. Soy, 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 soy un gatito, onda, literalmente, chicos, paren, que quiero, que quiero saltar. ¿Qué casa pongo? Y le voy a poner la que tengas. Chicos, está teniendo dudas hasta de qué casa pone. Chicos, me acaba de poner, vamos, gatito, así que voy a ir, voy a ir a investigar. Es que, 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 vaya casa tienen pa' un gato. Esta casa es muy, eh, eh, a ver, es un, es un poco extraña, creo, que como gato no me puedo, no, 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 no puedo hacer cosas. Mira, voy a, voy a hacer cosas de gato, voy a hacer cosas de gato, me voy, me, me voy a intentar subir al mueble. No puedo hacer cosas de gato, ¿quieres comer? Me voy a poner, eh, sí, sí, dame de comer, tengo hambre, dame comida. Me voy a hacer, mira, me voy a poner hacer cosas de gato, vale, literalmente, me voy a poner, me, 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 me voy a intentar, paren, 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 me voy a intentar meter al microondas, me voy a intentar meter al microondas. No puedo al horno, chicos, soy gatito al horno, literalmente, paren, 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 quiero investigar, quiero investigar un poco más, ahora que tengo una nueva familia. No, 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 no puedo, aquí está, chicos, esta, esta casa es muy complicada. ¡Ah! Me caí, me caí, me caí, paren, 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 voy a hacer algo de gato, voy a hacer algo posta de gato y es, voy a intentar meterme aquí adentro, voy a ver si me puedo esconder, voy a ver si me puedo esconder. Ahora, 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 ahora escóndete, escóndete, no puedo, no me deja, aquí, aquí, aquí está, ahí, a ver, ahí está, ahí está, me escondí, me escondí. ¿Los gatos comen helado? Estoy escondido. ¿Cómo que sí los gatos comen helado? Los gatos, los gatos no comen helado. ¿Cómo que? No, no, eh, dame comida de gato. Gente, no me está dando comida de gato, ¿esto qué es? Onda, ¿esto qué es? Estoy escondido, onda, estoy escondido, este es mi, este es mi rincón. No sé por qué no me da comida de gato, literalmente. Chicos, está ahí, está ahí, estoy intentando, yo lo único que quiero es ser más co... Me voy a ir, me voy a independizar, me quiero dar una hamburguesa. ¿Esto qué es? Yo me independizo, yo me independizo de aquí, no puede ser que me quiera dar una hamburguesa. ¡Dejadme salir! ¿Dónde puedo salir? ¿Puedo salir? Sí, puedo salir, puedo salir. ¡Soy libre! ¡Soy un gatito libre! ¿Me están siguiendo? No, no me están siguiendo. Ok, me voy a escapar, me voy a escapar como un buen gato, me voy a escapar como un buen gato. Me quiero escapar, me he escondido. ¡No! Me ha encontrado, me ha encontrado, me ha encontrado. ¡No puedo! No, no corro, no, no, no corre el gato. Así no se puede huir, literalmente. ¿Cómo huyo así? Ahora vuelvo a ser un gatito libre e independiente. Voy a intentar que me adopte otra persona, porque es que no puede ser. Yo lo único que quiero es que me adopten. Mira, 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 mira. Y si voy al hospital, voy al hospital. ¡Hola! ¡Hola! Le voy a poner. ¡Hola! Soy un gatito. Le voy a poner. ¿Me adoptas? ¡Te adopto! ¡Vamos! ¡Vamos! Me adopto, me adopto. Me adopto, me adopto, me adopto. Me pone sí. Pues llévame. ¡Me está llevando! ¡Me está llevando! Mira, me estoy intentando, estoy intentando moverme. Me está llevando a su casa. Me está llevando a su casa. Me está llevando a su casa. ¡Soy un nuevo gatito! ¡Soy un nuevo gatito! ¡Suéltame! ¡Suéltame! Aquí estoy. ¡Ahí está! ¡Hola, Nora! ¿Quién es Nora? Cuídalo. Ok, le voy a poner. Eh, eh, miau. Le voy a poner miau. Le voy a poner miau. A ver, ¿qué es lo que me dice? Cuídalo. Es un gatito. Eso. ¡Cuídame, que soy un gato! Bueno, a ver. Soy realmente medio furro. Se está cambiando. Ok. Eh, vale. Pero, ¿se va? ¿Se va? ¡Ah! ¿Qué le pasa? ¿Le dan miedo a los gatos? Le voy a poner miau. ¡Soy alérgica! ¡No! ¡Me van a echar de la casa! ¡Me van a echar de la casa! Voy a poner una carita triste. ¡Me van a echar de la casa! De... No te lo he dicho. ¡Es alérgica a los gatos! ¡Es alérgica a los gatos! ¡Me van a echar! ¡Me van a echar! Te tomas el jarabe y ya está. Dicen no. ¿Cómo que...? ¿Cómo que...? ¿Miau? ¿Miau? ¿Qué pasa? O me van a adoptar o no me van a adoptar. Esto es como una telenovela. Ahora soy un gato que de repente me llevan a un nuevo hogar. ¡Yo quiero un perro! ¡Yo quiero un perro! ¡Me suelta! ¡Me han dicho que quiero un perro! ¡Pero qué... ¡Qué... ¡Puta que sad! ¿Cómo que quieres un perro? Le voy a poner... Los perros son malos. Le voy a poner una carita triste. ¡Le pongo una carita! ¡Estoy triste! ¡Estoy triste! Le voy a... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Hija, baja aquí ahora mismo. ¡Hombre! ¡Tienes que jugar con el gato! ¡No! ¡Que es un gato rescatado! ¡Necesito amor, coño! ¡Es que... ¡No puede ser! A ver... Voy a... No puedo subir por las escaleras. ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡No puedo subir por las escaleras! ¡Si me escapo! ¡En esta casa no me quieren! ¡Es que en esta casa no me quieren! ¿Qué hago con esto ahora? ¿Qué hago? ¡Mira, el gato es uno que estaba abandonado! ¡Ja, ja, ja! ¡Es mentira realmente! ¡No estaba abandonado! ¡Ok! ¿Y qué pone? Voy a mirarla... Voy a mirarla con cara triste. ¡Te prometo que te va a gustar mucho! ¡Soy el puto amo de los gatos! ¿Qué me estás contando? ¡Soy un gatito! ¡Soy un gatito! ¡Te prometo que te va a gustar mucho! ¡Adiós! ¡Se va! ¡Se va! ¡Aquí estoy! ¡Le voy a poner... ¡Le voy a poner... ¡Miau! ¡Le he puesto miau! ¡Le he puesto miau! ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa? Me está pasando de mí. Creo que no quiere tener relación conmigo. ¡Le voy a sonreír! ¡Le voy a sonreír! ¡Le voy a sonreír! ¡Fuera, bicho! ¡Me ha dicho fuera, bicho! ¡Le voy a poner! ¡Le voy a poner! ¡Chicos! ¡Chicos! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Este es re loco! ¡Este es re loco! ¡Ok! ¿Qué pasa? ¡Se está llorando! ¡Está llorando! ¡Está llorando! ¿Por qué? ¡No te he hecho nada! ¿Qué le pasa? Ha saltado por la escalera. Voy a saltar yo también. ¿Qué dice? ¡Mami! Está gritando a su madre. ¡Le está gritando a su madre! Pero sí, sí, mira. Me voy a... Me voy a hacer como que me comporto bien. Me voy a quedar aquí. Me voy a quedar aquí. Y que... Y que... Y como... Y como que yo realmente no he hecho nada. No he hecho nada. Voy a ver, voy a ver qué pasa. Voy a ver qué pasa. Voy a intentar... Voy a irme por aquí arriba. ¡Me ha arañado! ¡Mentira! ¡Mentirosa! ¡Que no te he arañado! ¡Eso es mentira! ¡Mentira! Voy a poner... Le voy a... Le voy a hacer otra vez... Le voy a hacer otra vez lo mismo. Le voy a hacer otra vez lo mismo. Como que soy un gato malo. Literalmente. A ver qué pasa. Y grita, gente. Y grita, qué loco. Ok. A ver. Chicos. ¿Qué está pasando? No me quiere. Esta familia no me quiere como gato, chicos. Creo que me voy a... Me voy a independizar. Yo os digo una cosa. Yo me independizo. ¿Qué pasa? Son dos familias. Una que me quería dar helado de comer a un gato. Y la otra que tiene una hija que no me quiere. Le voy a poner... Eh... Miau. A ver qué me dice. A ver qué me dice. Chicos. Tengo serias dudas de lo que puede pasar. Sí. La niña está con un gato pasándola bien. Está hablando con otra persona, gente. ¡Qué loco! Le voy a poner... Le voy a poner... Le voy a poner lo mismo. A ver qué... A ver qué... Supongo... Supongo... Supongo que va a ser igual. Chicos. No me haces daño. Pues me voy... Me voy triste. Me voy triste. ¡Abre! ¡Abre! ¡No puedo abrir! No. Chicos. Me han atrapado. Me han atrapado en esta casa. Creo que literalmente... ¿Y ahora qué hago? No me haces daño. Soy fuerte. Pues me voy a quedar aquí. Me voy a quedar en la mesa hasta que venga mi madre. Chicos. Antes que nada, antes de terminar el video, tengo que decir una cosa. Esta novela se está poniendo fuerte porque de repente la madre se ve que está hablando con otra persona que le había dicho a la hija que estaba muerta. Literalmente. Esto se pone muy raro. Pero os digo que hasta aquí vamos a llegar. Que como siempre, si os ha gustado el video, queréis más videos de este estilo. No olvidéis reventar el botón de likes. Suscribiros tanto a mi canal como al canal del link que encontréis en la descripción. Y ahora sí os digo que nos vemos en un próximo video. Un saludito y hasta pronto.